Buenas tardes desde Candeleda, Ávila. Estamos en una parcela de variedad manzanilla cacereña que el año pasado se podaron algunas. Y aquí el temor de los paisanos es que, claro, con una poda que se hace un poquito severa, porque retiramos mucha más madera que la poda local que solo quita con tijeras, que los olivos se quedaron pelados mucho tiempo. Pues aquí está la prueba de que, mirad, estos olivos se podó el año pasado y nos ha admitido pegarle un limpiazo de varetas porque es que está cerrado. Y en esta variedad, todas estas varetas echarán aceitunas este año, porque esta variedad tiene las varetas poco productivas. ¿Veis? Ahí se quitó un vástago central y ha echado. ¿Veis? Todas las varetas que ha producido, que son varetas productivas. En olivos envejecidos hay que preparar más bien que cortar ramo gordo. Y en esta variedad, todo lo nuevo que sale, al año siguiente echará aceitunas. También me dice el propietario que estos olivos podados, al final han echado la misma aceituna que los que están sin podar. Ahora os enseñaré algunos que no se podaron, vais a ver la diferencia de color y de ramas. ¿Veis? Estos se podaron, se pegaron limpiazos, se quitó algo gordo, pero como son olivos muy envejecidos, pues tampoco se podría hacer una poda muy severa, porque no, vamos, puede sacar corriente. Vale, y ahora, este por ejemplo, esto de aquí, pues del bancal de arriba, no se podaron, pues no sé si se percibe, ¿veis? Pues que tienen peor color, tuvieron también mucha aceituna, se nota los que no están podados porque tienen muchísima barrera. ¿Veis? Que tienen peor color, pues se han quedado peor, con peor predisposición para tener aceituna este año. ¿Veis? Se han quedado más pelados. ¿Veis? Se nota que no están podados porque nosotros lo que tiramos es... Aquí está más palo, ¿eh? Nosotros. Bueno, ahí hubiéramos quitado seguramente de esas tres patas la del medio, seguramente. A veces han quedado los olivos mucho más despeluznos. Perdón por la calidad de imagen, pero ya están creciendo. Bueno, lo que quiero decir es que el olivo, si se le quita lo que hay que quitar, con conocimiento, el olivo crece más. ¿Veis? Que le quitábamos el año pasado y se han podido hasta limpiar, y se quedan cerrados. Y no solo el año de corta no pierde producción, sino que consigue asegurar producción al año siguiente. Y el olivo, que no está podado, el año que carga, carga mucho, y se queda con muy poca energía para el año siguiente y no echa. También me comentan los propietarios que la recolección ha sido el doble de rápida. Esto se recolecta con máquinas de gancho y con peines. Y en los olivos sin podar, pues imaginaros, una pesadilla para recolectarlo. Venga, ya, buenas noches.